Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. Corazón, mi vida venga a bailar, dame una oportunidad, que te quiera enamorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!